Hola, Leo. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes, 11 de noviembre de 2019 y va a ser un gran comienzo de semana para ti, con muchas posibilidades hoy en asuntos emocionales, ya sea en tu vida amorosa o también laboral. Quizás venga alguna aventura relacionada con viajes o turismo donde aprendas muchísimo, inclusive con la posibilidad de empezar algo nuevo fuera de tu ciudad, algo muy prometedor. Ten cuidado con chismes o comentarios fuera de lugar en tu entorno, ya que puedes cometer alguna imprudencia y quedar en medio de algún drama innecesario. No hables más de la cuenta, no cuentes nada personal a esas personas que no tienen nada que ver contigo ni con la seriedad de saber tus asuntos, pues no sabes qué intenciones tienen, así que modera lo que puedas decir. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, considera realizar una actividad física al aire libre justo después de que termines tu jornada laboral. Si no te es posible entonces al llegar a casa, haz algo útil como limpiar o inclusive hacer ahí mismo algunos ejercicios sencillos para no solo mantenerte sano o sana, sino también liberar toxinas, malas vibras y todas esas tensiones del día a día. Para el tema laboral, aléjate de las personas complicadas que te rodean en el trabajo, porque al estar frustradas ellas mismas con su vida personal, pueden contagiarte su mala vibración y causarte problemas con el jefe o la jefa. Mejor calladito o calladita y cada quien a lo suyo. Y no olvides ahí lo de las opiniones. Para el tema de la economía en el dinero, hay buenas perspectivas dentro de tu horizonte económico, dentro de próximos días pero iniciando desde hoy. No debes adelantarte a las cosas ni decidirte por la primera gran idea que algún experto o experta te presente. Analiza tus mejores opciones para sacar la mejor ganancia posible. Para el tema del amor, ¿necesitas aclarar algo en tu corazoncito? Bueno, no te quedes sin hacer nada, esperando señales del destino sobre alguna solución sentimental sin mover un dedo. Perderías no solo grandes oportunidades, sino incluso tu propia relación. Es necesario tener un dinamismo y una acción a todos los niveles de nuestra vida. Así que en el amor también, haz partícipe a tu pareja de todo eso. Si estás soltero o soltera, pronto descubrirás una nueva aventura sentimental que te emocionará muchísimo. En el tema energético, hoy tu energía es moderada, equilibrada, paciente y tranquila. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el tono dinámico y entusiasta que siempre tienes, esa actitud de signo de fuego que te acompaña siempre. Incluso en los peores momentos siempre sacas esa fuerza, esa supervivencia. En negativo, cuidado con confiar demasiado en la gente y también evita en revelar más de lo necesario de tu vida personal, que es lo que te comentaba al principio. Para el tema de los estudiantes, hoy tienes un día muy estable. No te cuesta prácticamente nada ponerte a estudiar, así que puedes echarle un vistazo a las cosas complicadas que en el pasado te costaban más, porque hoy tu mente está más predispuesta a entender y asimilar conceptos complejos. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día muy tranquilo, muy paciente, muy armonioso. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día muy parecido al tuyo. Con Aries tienes fuerza, entrega, actitud positiva y también mucho liderazgo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes paciencia, estabilidad y mucha creatividad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Leo!